hola mi gente cómo están un saludito bien grande ya saben no había subido ningún vídeo ya tiene mucho tiempo quería hoy este hacerles este vídeo porque acabo de comprar una cámara gopro quiero porque como les he dicho en otros vídeos que me gustaría pues grabarles por ahí entonces a veces el celular como que tiembla mucho no tiene muy buena resolución digamos así entonces este acabo de agarrar una gopro es no es nueva pero quería enseñarles este todo lo que trae la verdad me gustó que ya la estuve mirando y pues más o menos díganme si ustedes saben cuánto sale una gopro no sé si están aquí en eeuu cuánto más o menos sale una nueva y en méxico también en otros países les voy a enseñar a ver aquí qué es lo que más lo que trae no lo que a mí me me dieron pues vamos a ver como pueden ver para empezar es este la gopro 4 y ya lo estuve mirando como pueden ver este la pantalla está activo me gusta porque este puedes como configurarlo todo eso y bueno este ya lo estuve mirando y bueno pues este como ustedes pueden mirar esta es la camarita la la gopro es la gopro hero 4 ustedes pueden ver este celular como les digo este graba un poco burroso y tarda para enfocar sin en cambio esta es una cámara buena silla entonces es y me trajo la cámara vamos a ver la cámara la apagamos aquí está la cámara trajo su respectivo este para que lo metas al agua para que lo sumerja es el cover como se llama esta cosa en la caja para que grabes en el agua trajo esto trajo accesorios estos como por ejemplo los de para que lo pongas en tu carro creo es algo así sí porque esto se pega en el parabrisas es como como que agarra aire y lo pegas trajo esto que me gusta también es que trajo un tripié chiquito vamos a abrirlo disculpen es que con una mano no puedo muy bien pero como ustedes pueden ver es un tripié pequeñito me gustó porque trajo esto también vamos a mirar trae accesorios pequeñitos que la verdad no sé ni para qué son supongo que son como por si los quieres atornillar o poner la gopro en algo fijo en una bicicleta qué sé yo en una moto o no sé la verdad pero trae estas cositas trae este que es el de la cabeza el que va en la cabeza en el casco si haces deporte extremo esto va en la cabeza eh que más trajo este que es este para el pecho para que te lo pongas en el pecho trajo esto trajo más cosas más este accesorios trajo el flotador este que lo atornillas en la cámara si estás en la alberca o en la playa trajo esto entonces trajo eso miren trajo este cargador es el cargador de la luz trajo miren es lo que me gustó trae dos baterías extras aparte la que ustedes ya vieron que prendí la cámara trae esta y trae estas otras dos como pueden ver es de la marca wasabi power entonces trajo eso trajo estos como les digo de la bicicleta trae estas otras cositas que la verdad no sé o son como para que si los quieres poner en algo si los quieres poner en algo ahí los pegas trajo esto el limpiador del lente de la pantalla trajo también ya les enseñé el cargador todos esos accesorios y más accesorios entonces como pueden ver la verdad este me gustó o sea no se me hizo cara la cámara y trajo obviamente la maleta y pues este la verdad se me hizo un poco económico entonces quisiera saber cuánto más o menos pagarían ustedes por una gopro de estas es la gopro hero 4 silver a mí me hubiera gustado agarrar la gopro hero 4 black edition la edición negra pero pues bueno a falta de pan agua bueno pues esto nada más les quería mostrar me gustó mucho y la verdad se me hizo muy muy barato no me salió caro y yo pregunté en la tienda en la tienda best buy 400 dólares más taxes vienen saliendo como que serán 450 más o menos 4 de 4 34 50 con taxes pero nada más es la pura cámara y esta cosa esto sólo viene eso y esto esto y creo que nada más trae una pila y trae un cargador pero bueno a mí me me fue bien la verdad no fue bien espero que me funcione también voy a estar haciendo vídeos futuros con esos y la verdad pues quiero ver a ver qué sale les quería mostrar como les digo esto lo que acabo de comprar que acabo de agarrar aquí es muy barato la verdad me salió como digamos que a la mitad del precio de lo que lo venden en la best buy en las tiendas y miren todo lo que me trajo todos los accesorios más sin embargo si compraba los accesorios aparte me iba a salir como por ahí de unos 600 dólares por todo no la cámara más aparte los accesorios las baterías extras hoy dejen que les diga que trae nada nada se los voy a mostrar trae trae la gopro trae trae para que se lo quite trae una tarjeta 128 gigas entonces todo esto me salió como a mitad de precio de lo que me va a salir en la en best buy entonces es pues la verdad si siento que si me agarre una buena ganga como dicen por ahí y pues ojalá funcione como les digo voy a estar haciendo los vídeos con esto y esperemos que funcione bien y pues bueno ya saben piense mucho pues como les digo acabo de agarrar esta y pues me gustó nos vemos para el próximo vídeo gracias por mirar mi vídeo gracias si te suscribiste si estés suscrito y pues nada fue un review de la gopro hero bueno pues cuídense mucho saludo y pago have a nice day me imagino me imagino mucho dinero y tú conmigo hoteles finos y una casa en los pinos BMSW pide lo que quieras pide lo que quieras pide lo que quieras me imagino mucho dinero y tú conmigo hoteles finos y una casa en los pinos BMSW pide lo que quieras pide lo que quieras pide lo que quieras yo contigo metales finos gozando los mejores yo contigo